Señoras y señores, bienvenidos al perreo intenso 2020 o el 2021, agarren a su pareja por la cintura, oye, porque lo que viene caro G no está fácil y ellos lo saben. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pégate a mí, el cuerpo a rozar, yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte, yo papi te lo juro que te acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acertarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a pelear, pero que él no se crea, puede jugar. Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro quiero conectarte. Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, declaro que quiero azotarte. Y yo, te quiero sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. No lo puedo resistir, yeah. Mami, dime cómo es, cómo es que le das hasta abajo, yeah. Toma tequila, dale DJ, sube el bajo. Te llaman, dile que saliste estar, que del trabajo, que no te puedes resistir, y que la noche te relajo y mueve el chiquibón. Y pierda el control, perreo sólido, que ese es el factor, el trabajo en mano, vi las luces cambiando de color, terminemos esta guerra en el nivel superior. Y dale, y no hagas más, nada. Mami, dale, que el de nuestro, esta noche se da. Dale, frontéame, bebé, nunca le baje. Doble, salga pa' si es pa' fuera, lo que es salvaje. Falta que yo le abrí, y por detrás me pegué, antes que esto se acabe, voy. En la disco bailoteo, mezclo con fumetreo, eh, oh. Dardeo, saciar tu deseo. Say you, baby. Bailoteo, mezclo con fumetreo, eh, oh. Dardeo, saciar tu deseo. A que no te atreves, a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso. A que no te atreves, a soltarte conmigo, a acostarte conmigo, sin ningún compromiso. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te gusto porque en la cama soy un degenerao. Le llego acelerao, y loco por echarte cuarenta, contigo la bellaquera aumenta, yeah. Dame lo que tienes allá atrás, ese Nicky Jam que le mete reggaeton pa' chingar. Te voy a depositar, tú vas a resucitar, esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no eres mi marido, ni tampoco mi nombre, solamente el cangre que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangre que cuando tu llamas te responde. Enemigo, voy pa' allá. Styli le canta, le canta a la girl a que le gusta el vacilar. Ahora mismo un estilo bien criminal que vengo yo a tirar. DJ Nelson y Alberto Star, aquí Karol G con Tremendo Star. Si te gusta perrear, pues no te detengas, que este año vengo acabando. Vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando. Sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año, sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año, sigue, sigue, sigue para adelante, nunca para atrás. Este año, vengo acabando, vengo acabando. eh, 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 eh. Enemigo, entra en ese bandero. ¡Oh!